Cuando le preguntaron, ella era un Buda, y le preguntaron si querían tomar un cuerpo masculino, ella dijo que no, que ella iba a volver de vuelta y de vuelta, siempre como un Buda en cuerpo femenino, que llevó a la humanidad a crecer. Ser mujer es hermosa, y ser una mujer es hermosa. Saben, una mujer puede ser muy dura y muy determinada como un hombre, pero un hombre nunca puede ser tan suave y ser tan generoso, digamos, como una mujer. Una mujer cuando quiere puede volverse masculina muy fácilmente, pero un hombre que quiere ser como una mujer es muy difícil. ¿No es así? Entonces, sí. Oh, fue una parte muy hermosa de Himalaya que estuvimos en esa época. Fue hermosa, hermosa. Ah, y todas las moncas eran muy hermosas, muy suaves, muy tiernas. Sí. Muy puras. Y tan puras. Supremely pure, sí. Oh, me gusta este lugar. Me gusta este lugar. Sí, también. Me gusta este lugar. Sí, sí. Pero esa parte es muy especial a la noche. Nosotros vemos como las luces a la noche, toda la noche vemos las luces. Y las montañas se vuelven como el mercurio. Sí. No sé si los otros vieron la misma luz que yo he visto. No sé si los otros vieron la misma luz que yo he visto. What light did you see? ¿Qué luz has visto, Maestro? Yo creo que nadie la veía, excepto Maestro. Bright, bright light. Bright light. Bien brillante una luz. Spark, all the time. Y lleno como sparkling, así así. On the sky, all over. Y en el cielo, chispas. Chispas en el cielo, veía. Y sometimes I ask before, do they see, do you see the light? Do you see the silver? ¿Dónde? 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 Y entonces ellos le preguntaban, ¿dónde? ¿Dónde? Yo no sé si era solo yo o si era la montaña. Pero era una cosa muy buena. Los Himalayas son muchos, hay muchos lugares así. Lleno está esa luz siempre chispeando. No sé si otra persona la vieron. No sé si. No sé si. No. Usted era más iluminada que yo. No sé. Bueno, yo meditaba todo el día. Ah, porque yo meditaba todo el día. Y todos los demás caminaban y charlaban. Iban en círculos. Y todos los días lo único que hacían daban vueltas en el círculo. Entonces ya era un hábito eso ya. Los tibetanos. Y entonces los europeos también hacían lo mismo que los tibetanos. Los seguían en el círculo. Así que todos se daban vueltas todo el día alrededor siguiendo a los tibetanos, a los europeos. Y yo me la pasé meditando porque yo decía, bueno, es muy fácil eso de dar vueltas. ¿Por qué? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Inspired by the love of the Most High, through her meditations, Supreme Master Ching Hai has spontaneously composed spiritual songs expressing God's unconditional love and mercy. On February 22, 1994, six Midwestern states of the United States honored Supreme Master Ching Hai with the World Spiritual Leadership Award. And proclaimed February 22 as the Supreme Master Ching Hai Day. At the sincere request of the attendees at this special ceremony, Supreme Master Ching Hai sang several of her musical compositions. We now invite you to enjoy the song titled Ocean of Love, written and sung by Supreme Master Ching Hai at the Hyatt Regency Hotel in Chicago, Illinois, on February 22, 1994. This is a song about the Ocean of Love, and you know who that is. Sometimes God speaks to us through our meditations or through the other person. And one of the persons supposed to be a master, like Krishna, Jesus, a Buddha. And when a disciple asks the master, who is God, so he is the answer, who God through a master, master, who is the master. ¡Gracias! 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 A Journey Through Aesthetic Realms We wish you and your families A wonderful week filled with peace and happiness Yeah, the Dalai Lama, he liked me very much Very special attention Whenever he see me, he always shake my hand and hold it all the time Don't let go Yeah, and one time I saw him in America I hold it like this for a long time I said, you know, you know what you're doing, blah, blah, blah And I saw behind thousands of people waiting for him Yeah, and he seemed to take time for eternity And I was so, so embarrassed, I said, I have to go, so many people waiting there And then he said, wait, 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 I give you medicine Yeah, it's very seldom because it's very busy and he don't know these people Entonces le dijo, uy, usted no conoce a esta gente, dice esto de no salvo Entonces le dice hola y le dice adiós a todos Porque tiene miles de personas Hay cientos de miles de personas que lo quieren ver y darle la mano Entonces yo realmente aprecié que él me tuviera la mano Que me dio esta atención y afección especial Ese amor especial del Dalai Lama Porque él conocía a ti Yo creo que porque él conocía a la Maestra y sabía la veracidad y la pureza de la Maestra Que él no puede perder tiempo con tantas personas, por eso lo hace tan rápido Pero cuando los santos aparecen, él toma su tiempo Cuando aparecen los santos, toma su tiempo No lo conocíamos Y realmente no lo conocíamos Y solamente lo veíamos unas pares de veces El tiempo más largo que ella pasó con el Dalai Lama Con su santidad meditaba ella todos los días y pasó diez días ahí, en esa iniciación Todos los días, los diez días, nunca hablábamos nada Ella meditaba, se las pasaba meditando Todo el día estaba meditando ¿Qué hiciste? ¿El Kua Yin Method? Sí Oh no, no, no hago el Kua Yin, solo hago el Kuan Kuan Y cuando estoy en mi... Ella hacía el Kuan Kuan Entonces ella hizo la... se meditó en la luz Pero ella también escucha el sonido todo el tiempo, lo estaba escuchando Entonces ella siempre estaba ahí Ah, en ambas cosas, en el sonido y en la luz Estaba constantemente Pero no es necesario Porque el sonido estaba ahí Siempre 24 horas No, no, no entiendo mucho de lo que la iniciativa era No, no entiendo mucho de lo que la iniciativa era No, no entiendo mucho de lo que era la iniciativa Y dice que no, que ella no entendía mucho de lo que era la iniciativa Neither did I He was noisy and the translation was lousy Había un ruido bárbaro y el traductor era horrible Y I had two children Y yo tenía dos niños One on the right and one on the left playing All the time jumping up and down on my shoulder and my legs And changing positions and tickling me here and there all the time Y entonces todo el tiempo la estaba molestando Hi Hi The whole initiation was like that Toda la iniciativa fue de esta forma I just sat there Just like everybody else I was here and nothing I'm too busy to manage the two children And the parents were too happy That the children liked me They offered the whole Two children Without hesitation Sin pensarlo dos veces And while they sit there and listen and everything Vieron que se sentaban In happiness Estaban todos felices I had to manage the two children Yo tenía que cuidar los dos niños Estaba la niñera And they fight together Or they tickle me And they jump here, jump there O la molestaban Going behind O se peleaban Nos iban detrás de ella Enfrente de ella Encima de ella Ay, 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 ay Fue realmente una batalla Fue realmente una batalla I was trying to hear what he's saying also But I couldn't I couldn't make it I couldn't make it I couldn't tell I enjoyed everything Yo me disfruté todo Yes I also Yes Sí Ay, yo también We were really happy at that time Éramos muy felices en ese tiempo Y es verdad That's true I think both of us Are the most happy people over there Y nosotros dos Éramos las más felices De las que estaban allá Yeah Most crazy Y las más locos Sí, la verdad True, that's true And everybody else Is so serious, you know Y todos estaban así They think You are none You have to be like this Like that And like others Yeah And both of us Are out of space Y nosotros estamos las dos Fuera de espacio Totalmente fuera de espacio We look like nobody there Parecíamos como ninguno de los demás Como si ni estuviéramos ahí también Yeah, we don't look like anybody there Sí You wear a Tibetan dress And you don't look like Any Tibetan I've ever met Yo tenía un vestido tibetano Pero ella nunca había Una monja tibetana Así como yo Looks like you pick up Some of the Tibetan Underwear and put on Parece que me había puesto Alguna de la ropa interior De las monjas tibetanas backstory Nfi Natano hhh Ah Nada 9 Nfi 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 Z Nfi